Cosmópolis Cine parece que ahora todos los actores se están muriendo por apoderarse del mundo de los cómics y participar en estas famosas franquicias y si he de serles sinceros, a quien no le encantaría formar parte de este mundo y al parecer una nueva actriz se estaría uniendo a estas filas dentro de muy poco al lado nada más y nada menos que del caballero de la noche ¿Quieres enterarte de todo? Bueno, en Cosmópolis Cine te presentamos Vanessa Hodgins se convertirá en Catwoman para el nuevo Batman Así como se ha dicho que el señor Robert Pattinson tiene muchísimas probabilidades de convertirse en el nuevo Batman y salvar a Ciudad Gótica de DC Comics Bueno, ahora se está informando que la actriz Vanessa Hodgins bien podría ser su Catwoman Sí, la verdad es que el universo de DC en su versión live action ha estado metiendo toda la carne al asador y buscando estar a la par del universo cinematográfico de Marvel y la verdad es que mientras algunas películas no han logrado muchísimo éxito otras como La Mujer Maravilla han sorprendido al público robándose todos los aplausos recordemos que todo comenzó con El Hombre de Acero de Zack Snyder y Batman v Superman que se convirtió en una cinta bastante controvertida después llegaría Aquaman y más reciente Shazam demostrando que el universo extendido de DC podría ofrecer éxitos de taquilla aclamados por la crítica así que todos los ojos están puestos en lo que el futuro podrá traer especialmente a medida que más historias que giran en torno a la ciudad gótica y a sus habitantes se dirigen a las salas de cine y es que después de que se anunciara Beards of Prey y la fabulosa emancipación de Harley Quinn además de que próximamente se estrene el nuevo Joker bueno, hay otras historias importantes que todavía vale la pena contar y que se desarrollan precisamente en Gótica y que el estudio ha decidido desarrollar como recordarás hace algunos días te informamos que está en puertas el proyecto de Batman el cual será dirigido por Matt Rivers y que lleva un largo periodo de gestación siendo Robert Pattinson quien podría encabezar dicho proyecto y así reemplazar al Batman de Ben Affleck y ahora resulta que una ex alumna de High School Musical Vanessa Hodgins está luchando fuertísimo por ser la próxima Catwoman en la vida real Vanessa no se ha cansado de darle a conocer a todos sus fans las intenciones de desarrollar este personaje y lo informado en su cuento oficial de Instagram es por esto que varios de sus fanáticos han editado algunas imágenes de ella precisamente luciendo el ajustado traje de látex de esta mujer gato y obviamente Vanessa estaba encantada con los resultados así que decidió compartir varias imágenes a través de su cuenta de Instagram subtitulándolas como Matt Rivers está trabajando en la reinvención de Batman afirmando que podríamos ver hasta 6 villanos en pantalla aunque la historia se centraría en Batman luchando contra el pingüino y Catwoman así que volteen a ver a Vanessa porque dentro de muy poco podría estar diciéndole miau al caballero de la noche ¿te la imaginas como la nueva Catwoman? como siempre espero que este video te haya gustado le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales por el momento esto es todo les envío cariñosos saludos mientras yo voy por más palomitas